No paré ahora Si pusiera una marquita, ¿verdad? Para uno no tener una idea de dónde mirar Sería perfecto Es que le cuesta, le cuesta apretar ese botón No sé, pues ahora Yo voy a lutear entonces Marco izquierda, esta Esa gente está jugando bien separado Se jodió la pana, se jodió la pana La mangaron ahí A mí me marcaron Yo no Dale suave, tiré dos covis para allá Ah, si tú estás comprometido full No, tú estás comprometido full Yo no sabía que tú estabas tan adentro en la pelea Podíamos jugarla de lejito Bueno, y para allá Reseteamos Y no el de atrás ya Aquí no Aquí no ¡Sí! ¡Sí! ¡Apantar! 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 Te monté en el techo, creo Yo no sé qué escucho No, no pude cambiar escudo, hijo de puta No tengo balas Está reviviendo el nocte Un solo equipo nada más Sí, un solo equipo, pero cayeron bien temprano Puede que se pongan pendejos rápido Sí, ya, ya, ya están poniendo esos pendejos Rompí uno, pero me rompieron a mí también Yo era un pendejo y medio, eh No, no, yo no, yo no sé Están los dos one-shot, están los dos one-shot El otro estaba bien one-shot también No sé, no sé, no sé N documenting over here Tampk Están marcando estos cabrones tampoco ¿Dónde están van? No, me van a dejar abandonar una pelea Ah Oh f**k Oh what? There's a whole squad Why are we all the way up there yo? Oh man I bet you will go all the way up there Oh man The other was low too What's going on? Nooo Voy a upload bien No voy a salir de aquí Dos tumbados allá atrás Voy, voy Voy a la con calma Ciento y pico a la vanga, ciento y pico a la vanga cabrón Está, está, los frames están bien mierda, me estoy curando Los frames están bien lentos Se van a tirar por acá Estoy curando, ven Los frames dan asco dentro de mi multicabrón Parece que los pucharon por atrás Los mataron Los mataron, los mataron Juega a tu derecha, juega a tu derecha Otro equipo en el building Había una pelea allá abajo hoy Cuidado Voy a jugar Heglish aquí Ellos están en la cansa, a la izquierda Viene, 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 juega conmigo Heglish, Heglish Te tiré, te tiré Te tiré, te tiré Te tiré una batería aquí Y te puse la Q Están bajando derecha Están bajando derecha Había uno derecha Ten cuidado, ten cuidado No, no podemos, son tres, son tres Juega a la próxima zona No sé si se pueda Estoy quemando Heavy Tírate, tírate De atrás, nos cayó una atrás De atrás Tiene que ser otro equipo Ahí yo vi tres de frente Sí, 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 tres, tres atrás Voy a jugar Zona Se están matando Se están matando Se están matando? Sí, sí, se están matando Tíralo Arriba tuyo Arriba tuyo Ya va a ser el equipo El equipo que Que estamos peleando primero, Lord